hola chicos cómo están en el día de hoy acá en Chagaland chicos vamos a ver un nuevo episodio de Underworld chicos voy a pasar directamente a la historia o la historia en base al ataque ahora mismo no me interesa tanto lo que me da muy interesa es cómo pasar la vida en construyendo son niveles 6 niveles 7 entonces partamos por los hechos que ya sabemos que son las alas pero antes de tirar las alas prefiero se me han liberado muchos poderes ya muchos poderes ya saben que quiero con esto investigar un poco lo que tengo como para construir y la verdad que no es mucho aquí no puedo construir nada o sea prácticamente 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 nada que hacer ahí yo creo que más que todo tengo que tomarme de este lado o sea esto me puse un par de enanos me utilizo un poco de maná de goblins para poder conquistar esto que creo que es como la base de esto las prisiones son las prisiones son dice crea un portal para que las bestias puedan entrar esto es ya algo que conocemos los portales no necesitan gran espacio así que probablemente sea bueno utilizar un espacio no tan importante la verdad dentro del área de construcción así que voy a utilizar estos espacios acá y voy a también quitar esto porque comprenderán que por lo menos eso no me sirve de nada entonces por ahora voy a hacer eso no quiero que no ah un segundo chicos entonces no la verdad ya bueno acá entramos en batalla sin querer sin querer queriendo entonces voy a utilizar todo este espacio que está acá que es amplio voy a esperar que lo reclamen porque eso es lo que tienen que hacer reclamarlo hay que esperar desde esas puertas son las que se rompen eh fíjense que acá hay más oro entonces ahí veo que hay más y este tipo wow que fuerte entonces podría prácticamente sacar eso y eso de ahí y todo eso de ahí no sirve de nada tenerlo eso puede quedar como una prisión tal vez entonces entonces ya ahora esto ya está fíjense conquistado eh entonces voy a ocupar una parte de esto para 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 generar ese pequeño portal y voy a para generar ese pequeño portal y voy a para generar ese pequeño portal como bestia entonces bueno ya eso se actualizó entre más tenga de estos más monstruos se generan de ese tipo que no está tan mal la verdad entonces eh voy a poner por lo menos esto de oro no tengo mucho espacio así que tengo que saber dividir bien esas son criaturas de son criaturas de de la muerte así que bueno voy a crear aquí eh probablemente una sala de camas entonces una sala ahí de camas eh probablemente expandir esto un poco más ya que tenemos este este terreno acá lo malo de esto es que claro en este territorio por lo menos eh no tenemos producción de oro fíjense entonces lo único que nos queda es como excavar eh y seguir robando ¿no? para poder poder expandirnos entre comillas entonces no me queda más que atacar porque no tengo no tengo nada que hacer o sea no tengo como avanzar fíjense que aquí aquí hay eh dos esto no sé qué hacer entonces necesito entrar la verdad no tengo oro no tengo nada de oro así que lo mejor que puedo hacer es entrar pero fíjense la cantidad que hay reclamando es ellos Los tengo que pagar así que tengo que agarrarme eso rápido Esos son míos Yo no sé qué Que permite a los enemigos corruptos A ver, veamos Vamos a ver qué es lo que hace Veamos qué es lo que hace esto Porque puedo ponerlos ahí, fíjense No sé qué hace, vamos a ver Quiero ver qué hay acá también Entonces esa es otra visión Esos son otros espíritus Los van a seducir en batalla Al enemigo Entonces Wow, what the fuck, man ¿Vieron eso? ¿Vieron la cantidad? De la nada aparecieron Aparecieron millones Joder, no tengo oro Entonces van a venir acá A hincharme las pelotas Chicos, van a venir acá O sea, los necesito todos acá Fíjense Fíjense, van a venir a atacarme Se los dije Se los dije Se los dije Entonces Voy a usar rayitos 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 Entonces Claro No tengo plata Así que Y tengo que pagarle a mis minions Lo antes posible La verdad Oh, lo solte Qué tonto Debería haber peleado Qué tontura Qué tontera Lo debería haber puesto ahí Y no sacado de ahí Yo no sé realmente Qué hace esa hueá Un lugar para encarcelar A sus enemigos Los presentes Pueden ser utilizados En todo tipo Interesantes Bestias No pueden ser Incanceladas Esto va acá Cámara de tortura Que permite al enemigo Corruptos Ejercitos Eliminen a su disposición Pueden alternar Cada Cada ¿Qué es lo que hace? Propietario Un real Pero esto acá No entiendo muy bien ¿Qué es lo que hace? Esto es Que permite al enemigo Pero siguen Vamos a transformarlo ahí Vamos a quemarlo Necesito una taberna No tengo plata Soy pobre Ya con la plata que venga De este dungeon Necesito crear Un lugar de comida ¿Qué pasó? Un fantasma Generemos fantasmas Están enojados Porque no han sido pagados Está claro Pero De aquí Podría sacar algo De oro No tengo plata Así que da lo mismo Necesito una taberna Para que coman Necesito una taberna De aquí ¡Suscríbete! 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 Ok, esto es necesito oro FEC 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 FEC! FEC 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 MATAR no tengo tiempo para ya encontré la solución del oro así que no hay problema pero por el momento necesito que todos ellos hagan su trabajo si descubrimos esta mierda tenemos plata y pueden comer y pueden ser pagados también hay oro hay oro que se encarguen los minions de esto necesito oro esto ocupa oro no lo solté ahí que tonto está claro pero ahora van a volver a ser míos ahora sí entonces en este momento tengo que construir una taberna que no la construí en ningún momento así que vamos a construirla ahora y deberían de comer o sea tengo muchos prisioneros o sea yo no sé si esto genera gasto pareciera que sí pareciera que sí genera gastos entonces entonces no la no no ¡Suscríbete! Bueno, entonces está bien ahí eso Voy a tirar una más aquí Porque no sé qué vi Esto me pareció que es en un laberinto parece, ¿no? ¿Dónde voy? Ok, necesito gente ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Que lo malo es que no puedo ganar oro, si ese es el problema Ahí es donde se radica el problema El problema se radica porque no No gano oro Bajo ninguna circunstancia Entonces La verdad Está un poco complicado Mi prisión dice que ya no puedo creer Capturados, o sea Pendientes de rescate Tengo demasiados No sé En este momento es difícil pensar en que voy a hacer la verdad Probablemente robar el oro es como lo principal Para mi es como lo más importante Fíjense que acá están mis muertos Pero que se paguen No entiendo No entiendo, ¿por qué no se pagan? O sea Deberían pagarse Te vemos Después tengo que pasar acá Definitivamente ¿Qué será esto? No lo sé La verdad Pero Un cultista debe desbloquear este artefacto Todo lo que así El Ni idea que hay acá tampoco, no tengo mayor idea o concepto de lo que pueda haber acá, es como raro esta misión, en serio, como que ya he capturado un montón de sitios y hasta el momento igual siento como que no ha avanzado nada. Ni siquiera sé qué hacen esas ruedas. Así que nada chicos, yo creo que eso va a ser por el episodio de hoy, la verdad. Está un poco raro este mapa, o esta misión, la verdad. Porque está rara, la verdad que me parece un poco extraña. Me parece un poco rarita, la verdad. Porque no la entiendo mucho, la verdad. Como que si he capturado cosas nuevas, no puedo decir lo contrario. No sé, pero no sé. Entonces aquí... Entonces allá está la cagada. Primero tengo que terminar acá, yo creo. Así que eso chicos, ya saben, suscríbanse, dejenme like, comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio. Ya saben, compartan el canal, no dejen de compartirlo, de apreciar la campanita para que les llegue el aviso de que subí un video y así estén atentos al canal. Y eso chicos, ya los veo pronto. Cuídense.